Vamos a hablar, como cada jueves hacemos, de discapacidad y vamos a hablar concretamente del grupo de trabajo Discapacidad Orgánica de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, que acaba de cumplir su primer año alcanzando diferentes avances. Es un grupo que está compuesto por cinco asociaciones, por cinco colectivos y precisamente vamos a hablar con la presidenta de uno de ellos. Es Marta Moreno, presidenta de la Asociación Alcer, a quien ya podemos saludar. Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por tener nuestra llamada, Marta. Te pillamos regulín regular, ¿no? No, bien, bien, sin problema. Bien, perfecto. Bueno, háblanos un poco de este grupo, este grupo de trabajo, ¿en qué consiste y por qué se crea? Bueno, este grupo de trabajo se creó, perdón, se creó a iniciativa de FAM, de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad y se creó con la intención de dar, para empezar, dar visibilidad a las personas con enfermedades orgánicas, que bueno, pues las personas con enfermedades orgánicas también tenemos una discapacidad, pero es una discapacidad, digámoslo así, invisible. Sí. Y luego también, obviamente, se creó con la intención de que podamos poner sobre la mesa, con las autoridades sanitarias, todas las problemáticas que tenemos como pacientes crónicos, que somos los miembros de estas asociaciones de personas con discapacidad orgánicas. Y bueno, pues este grupo de trabajo se reúne cada tres meses con la gerencia de alguno de los, uno de los tres hospitales que hay en la provincia, el Hospital de Poniente, el Hospital La Inmaculada de Huerca-Lovera, que hemos tenido la primera reunión hace un par de semanas. Sí. Y luego también con el Hospital Torre Cárdenas, por supuesto, que es el Hospital de Referencia de la provincia. Y a todas estas reuniones, además de asistir los diferentes representantes de estas asociaciones de pacientes, pues también asiste puntualmente el delegado de salud. Y bueno, y también pues nos acompaña el presidente de FAM, que es Valentín Sola, que bueno, de ellos, de FAM, que todas las entidades en las que estamos en este grupo de trabajo somos entidades miembros de FAM, pues los que fueron de la directiva de FAM salió la idea de podernos juntar para facilitar la comunicación de nuestros problemas a las autoridades sanitarias de la provincia. Me dicen que en este primer año de trabajo ya son varios los alcances que habéis recibido, los avances que habéis conseguido. Sí, bueno, pues sin ir más lejos, pues han aumentado el número de neurólogos, de reumatólogos y de fisioterapeutas que atienden a pacientes con esclerosis múltiple o con otro tipo de enfermedades, con otra enfermedad que está dentro del grupo, que es la enfermedad de Parkinson. Y luego también pues hay más, han aumentado gracias a las demandas que se han puesto sobre la mesa durante la reunión de este grupo de trabajo, pues también hay más fisioterapeutas. Luego también hay más enfermeras, hay una enfermera especializada en esclerosis múltiple y también existe desde que se demandó en este grupo una consulta domiciliaria para los pacientes de larga duración, que la cronicidad, bueno, los pacientes crónicos necesitamos una atención continuada y algunos pacientes pues tienen problemas para desplazarse a las consultas y por eso se han creado estas consultas domiciliarias. Fíjate que uno de los principales avances que yo creo que además ha conseguido este grupo, que no solamente son esos aspectos con los que los colectivos de discapacidad orgánica pues ganan en calidad de vida, sobre todo los usuarios, los socios y socias, sino también la implicación del personal sanitario, la implicación de los hospitales en este tema. Sí, porque la verdad es que estamos muy contentos desde las distintas asociaciones porque la acogida de este grupo de trabajo ha sido muy buena por parte de la gerencia de los hospitales y nosotros como pacientes necesitamos ser escuchados porque somos los principales usuarios del sistema sanitario y somos los que primero detectamos algún tipo de carencia. Entonces esta comunicación directa con la gerencia de los tres hospitales de la provincia de Almería, hospitales públicos de la provincia de Almería, no ha facilitado mucho las cosas a la hora de exponer nuestras demandas. Sí, y qué importante también la implicación en este caso del delegado de salud, que está también presente en las reuniones, lo digo también como responsable político en cualquier caso de la sanidad en nuestra provincia. Exactamente, porque la presencia del delegado de salud, de Juan de la Cruz Belmonte, es fundamental porque todo lo que implique una decisión política pues le ataña a él directamente. Entonces, si él está en esas reuniones en las que, bueno, puede haber cosas que sean responsabilidad directa del hospital, pero hay otros temas, por ejemplo, en el caso de los pacientes renales, el asunto del transporte sanitario de las ambulancias para traernos a hemodiálisis, pues ahí tenía que participar el principal responsable político que es el delegado de salud. Que es en cualquier caso el que puede decir y el que puede tomar una decisión en ese mismo momento, ¿no? Exactamente, entonces claro, pues todo eso es muy positivo y luego pues también, aunque cada asociación de este grupo de trabajo tiene su problemática particular, todos como pacientes crónicos que somos, tenemos en común, entonces este grupo de trabajo nos ha facilitado muchísimo el hacer llegar nuestras reivindicaciones a los responsables de salud de la provincia. Qué bien. Hay que decir que además de Alcer, a quien tú representas, también está la asociación de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica AFIAL, también está la asociación de Parkinson de Almería APAL, la asociación de autoinmunes y lupus halal y la asociación de esclerosis múltiple AEMA. Sois los colectivos que formáis parte de este grupo de trabajo tan importante del que estamos hablando hoy, del que se cumple ya el primer año de trabajo, el primer año de reuniones. Te hemos pillado, por cierto, Marta, en diálisis, ¿no? Sí, aquí estoy. Entonces, bueno, pues esta mañana ha surgido la posibilidad de comunicarnos con vosotros, entonces las distintas compañeras, porque somos mayoría femenina, bueno, pues me he ofrecido yo voluntaria, digo, estoy en diálisis pero no tengo ningún problema. Y entonces ya, bueno, pues aquí estoy, como dica en mi sillón. Y está bien porque así mostramos también vuestra realidad, la realidad de los enfermos de riñón que, bueno, pues que tienen que pasar por ahí periódicamente y que forma parte también de vuestra rutina, evidentemente. Exactamente. Entonces, como forma parte de mi rutina, para mí esto es una cosa normal, pues digo, pues si tengo que hacer una entrevista en televisión, no pasa nada. Pues se hace. Por supuesto que sí. Lo único que tengo es que tengo que estar con la mascarilla puesta. Bueno, no pasa nada. Si no estamos acostumbrando a la mascarilla, ya lo que nos vemos raro es cuando no la llevamos. Exactamente. Ya no nos conocemos cuando no nos conocen, cuando no la llevamos. Efectivamente. Bueno, Marta Moreno, muchísimas gracias. Ha sido un placer saludarte. Igualmente. Gracias a vosotros. Cuídate mucho. Hasta pronto. Bueno, el Grupo de Trabajo de Discapacidad Orgánica de FAN, que cumple su primer año, y de aquí un saludo a todas las asociaciones que lo componen. Hemos hablado con Alcer un poco en representación del resto de colectivo.